hola hola qué tal cómo estáis bienvenidos a una entrega más del assassin creed odyssey qué tal espero que os haya todo muy muy bien bienvenidos a la sombrereta vamos eso creo que hoy llegamos al final de el assassin creed odyssey la historia principal luego lo que tengo pensado es continuar la el juego tema de dlc y demás misiones así que veo que llamen poderosamente la atención pues las voy a continuar offline fuera de directo para youtube y las quedará grabadas de acuerdo así que vamos a continuar con lo del tema de de cleón estábamos organizando una resistencia con todo lo mejor citó de athenas así que vamos para allá tenemos que hablar con aristofanes bien cuidado porque aquí preguntas primero lo mejor es que no me vean esta zona es siempre debut como está por aquí la zona de cleón estamos en máxima alerta el templo de tamis o sea este no lo teníamos descubierto estábamos justo aquí al lado por cierto hemos desbloqueado unas armas hiper mega tocha tenemos aquí la maza de fuego y luego a la la espada esta que le hemos puesto la mejora de veneno entonces todo golpe que demos le inyectamos venenos a los enemigos y lo vamos mermando poco a poco su salud claro que también dependiendo de todas las decisiones que hemos tomado nos va a salir un final u otro no sé si nos saldrá el mejor final nosotros al final hemos hecho lo que nos ha ido apeteciendo a ver con aristofanes sería un desastre un desastre tal cual buena tío de qué estás hablando mi obra maestra lo cambiará todo divierte un segundo eh ahora te respondo y abre los ojos frente a las maquinaciones de cleón pero te necesito no soy actor ni poeta aristofanes dioses no es despis mi actor principal ha desaparecido una obra sin estrella no es nada y dónde puedo encontrar una obra sin despis no suele alejarse mucho de su casa mejor empieza por ahí vale esto no me llevará mucho prepara la función volveré vale tenemos que encontrar a despis sí tío la verdad que a mí este juego me está me está encantando ya he dicho que creo que hoy más o menos acabo la historia principal pero luego tema de dlc y demás misiones secundarias las voy a subir offline al canal de youtube ve a la casa de tepi vive en ática su casa está al norte del área metropolitana de atena cerca del ágora vale pues tiene que estar por aquí lo tengo o sea mira me pipillé precisamente lo tengo aquí me lo he pillado lo jugaré lo que pasa es que claro como ponga me ponga con otra Assassin's Creed en directo es muerte y destrucción porque este al final ¿cuántos llevamos? me parece que son vamos a hacer las 70 horas y me han dicho que el Bajala es también muy muy largo no lo he probado o sea de los que he jugado si total total y pero ya te digo eh de las 70 horas hoy hablaba precisamente con un amigo me ha dicho ¿qué tal? se te está haciendo pesa ¿eh? ¿qué tal? digo la verdad es que no si es cierto que con otros RPG si se me han hecho pesados pero este es que está tan bien diseñado es que no se nota que es de hace 4 o 5 años el juego es de 2018 4 años no más todavía coño 6 años ya 6 añitos eh 2018 2019 y el juego es que está muy bien o sea la la experiencia de exploración que te da hay mucha gente que se queja que es muy repetitivo y no sé yo lo veo excepcional la verdad me gusta mucho a mí que me encanta la historia sí eso eso quizás es lo que más me echa a mí para atrás Rex como que la temática vikinga no es no es tanto de mi devoción pero como es medieval y eso me han dicho que está muy muy chulo es más por ejemplo mi cuñado dice que el odyssey han intentado jugarlo este 4 veces no ha conseguido terminarlo no le ha gustado y el Valhalla por ejemplo le encanta para él el mejor assassin creed bueno es el más el otro día me enteré eso que es el más vendido de la historia el Valhalla el assassin creed más vendido de la historia vale vamos a la casa de Tespis tú no pareces un actor a menos que hagas de un guardiateniense yo yo te voy a hacer unas preguntas y tú las vas a responder pero el comandante Rexenor ¿cómo te llamas? Bullis bueno Bullis tú decides si quieres salir caminando de aquí ¿comprendes? sí vale ¿dónde está Tespis? ¿qué has hecho con Tespis? en teoría algunos chicos lo están emborrachando en la taberna calle abajo será mejor que me lo cuentes solo sé que querían mantener ocupado a ese actor ¿puedes comprobarlo? ¿seguro? eso es todo yo solo sigo las órdenes del comandante lo dejaremos vivo vale teoría es una obra de arte el mapa enorme sí hostia pues yo pensaba que el mapa más grande era el de Odyssey fíjate pero bueno en Valhalla también se hay barco y todo también tiene que ser grande de cojones pero este juego me ha marcado también te digo si yo algunas secundarias de aquí sí la paso pero me ha marcado sí ¿qué te importa? oh pero mírate será mejor que te vayas me envía aquí su patrón Aristófanes ¿sí? no está trabajando sí hoy no trabaja pero le cae bien Aristófanes gracioso no sus opiniones le dijo que es peligroso ya basta lo quiero sobrio y descansado no creo que comprendas la situación el comandante Rexenor ha ordenado que no salga dice que se queda no quiere problemas si el origin lo que pasa es que no sé si era por la época o por lo que sea que no termine de entrar ¿sabes? mira que tengo 30 horas jugadas pero como que lo abandoné pero no me pareció mal juego son de estos juegos que no sé era una época en la que no jugaba mucho la play lo empecé al final lo dejé y ya está pero me lo he comprado porque incluso llegué a venderlo me lo he pillado también vamos a matarlo a este le vamos a quitar el escudo y esto está muy tocho la espada esta si me lo jugaré también al final son los tres más diferentes son los que pierden más esencia assassin que son el Valhalla el Origin y y el Odyssey joder ahora la tengo hiper mega chetada tío ¿qué me ha visto? hostia sí que te voy a matar ahora sí te voy a matar ¿otra? me cago en la leche tío perdón a mí es que los assassin nunca me gustaron mucho eran muy repetitivas las mecánicas de combatir sí y a mí con esto ya me parece un buen cambio la verdad con esto me parece un buen cambio me Me pudo tomar por culo. Voy a quitar a todos los mercenarios hechos de mierda que me han reventado. Uff, casi me mata, ¿eh? Y se cura. Qué tocha, ¿eh? Este parril le hace mucho daño. Toma por saco. Me va a dar algo legendario, ¿eh? Corona de Perseo. Uuuuh, butocha, ¿eh? Nivel 49. Oye, monos. El puñetero Tepi. Sí. Abajo en el panel de Twitch pone aquí todos los juegos que he completado en directo. Los engañó. Es las dos cosas. Se lo dijo que Cleón los mataría. Es más ataque que sátira. Urdilo del vendedor de salchichas. Entonces, entonces, reuniré. ¿Qué es lo que iba a reunir? No era alrededor. No sabía qué botón era. Gracias, pero no puedes pasar. Porque ahora conoce el amor verdadero. Yo solo necesito que mañana actúes bien. Oh, claro. Y él necesita a su musa. Su amor. No puede, no quiere actuar sin ella. Vas a actuar. Ah, ah. No sin aikaterine. Un nombre... Sí, tío. Me gustan mucho. Me gustan mucho. Digo un ser. Aunque me gustó más el primero que el segundo, ¿eh? No me pareció mal el segundo, pero me gustó. Esos hombres de la taberna, ¿quiénes eran? Ah, admiradores. Son inofensivos. Y les gustan los hombres de uniforme. Debe ser en arte. Esta obra es importante. Y aikaterine necesita a su musa. Por favor. Si eso implica que harás la obra, daré con... A veces me pregunto si irse de... Necesito a la musa. Habla con... Aikaterine. Vaya nombre. Pues eso también... A mí eso fue lo que me pasó con el Origin. Me pilló en la universidad una mala época tal y... Y no sé, me pillaría una época de exámenes o algo que lo dejé de jugar. Pues ya te digo ¿Cuál nos hemos más jugado, eh? Lo tonto... A ver... No llevo mucho, mucho tiempo, pero... Llevo quizás... ¿Cuánto? En febrero hicimos un año, o sea, un año y dos meses. Y... Hemos jugado a... Empecé en el canal con el Star Wars 3, el mítico de PlayStation 2, el Prince of Persia en las arenas tiempo del PS2, y luego... Empecé con el Fallen Order, War Legacy, Sadduce de Colossus, que me lo canjeó un amigo mío en el canal. El Wolfesting All Blood, que le tenía ganas. El Las Dos Torres de PS2, mítico. Sí, sí, la verdad que un añito llevamos, es bastante, sí. Mafia, edificación definitiva, que me pareció un juegardo. Gojo Cuar 1, el de PS2, lo recordaba mucho mejor que un de lo que era. Blasphemus, guapísimo. Mafia 2 es un... un escalón por debajo que es el Mafia 1. Gojo Tsushima me pareció un buen juego. Mad Max me gusta mucho el RPG. Y el de las hojas parte 2, que te voy a contar una locura. Y el Marvel Spiderman que me pareció un buen juego, pero no sé, me pareció demasiado fácil. Por lo que me han dicho, los dos suelen ser muy fáciles. Me dio a mí esa sensación. y ahora bueno, pues hay varios así en mente. Por ejemplo, tenía preparadas varias escenas. Mira, por ejemplo, esta escena. Porque me los quiero jugar. tengo cositas preparadas. Bueno, se echa el ratito y demás y me gusta currarme un poquillo a las cosas. Precisamente, Rexus he estado hablando esta mañana de empezar algún Dark Souls. Precisamente. No he jugado a ninguno. Y precisamente ha saltado una notificación de que acabo de instalarme esto. Precisamente me he instalado esto. No, a ver, eso ha sido un reo básicamente. Eso ha sido un vídeo de YouTube descargado y le he puesto las cositas así de diseño y poco más. Hostia, 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 ¿dónde estamos? Templo de feto. ¿Cuál me recomendarías? Me lo he instalado por instalar, porque quiero valorar, porque ¿con qué Dark Souls me recomendarías empezar? Sabiendo que no he jugado a ninguno de de Frontsoft jugar. ¿Cuál es el que te ha pasado? ¿Cuál es el que te ha pasado? Es que claro, yo realmente el que más me ha llamado es el ring. Me ha llamado muchísimo, tío. creía que eras el gran amor de Tespis. Eso es amor, esto es comercio. ¿Qué buscas tú? No, Tespis quiere que vayas con él. Necesita tu ayuda para la función de mañana. A Tespis le encanta actuar, pero esta vez tendrá que hacerlo sin mí. ¿Pero no eras su musa? El comandante Rexenor ha dejado claro que me costaría la vida si me asociara con Tespis justo ahora. Al comandante no lo vamos a quitar. No sabes lo malnacito. ¿A qué te refieres? Reuniones secretas, visitantes raros. Me da mucho. Si hago esto, te... Será... Vale, ¿dónde estás? Un segundo, ¿eh? En los barracones, cruzado. No te preocupes. Tráeme eso. Ningún hombre es feliz. ¡Otro del culto! Hasta entonces no puedes ser feliz si no afortunado. ¿Dónde está el comandante? Este es, este es, este es. La gente que juega al blockboard dicen que es una maravilla. Júgate ese. Está solo un PS... Sí, pero como que... Claro. No tiene la actualización, se juegan 30 FPS y demás, pues eso a lo mejor se nota, ¿no? Otros son más modernos. Por eso más llamados, ¿eh? No sé. Y el Dark Souls, el que más me llama, por así decir, lo que he visto es el 3. Pero claro, te hablo de... de que no tengo ni puta idea, ¿eh? ¿Sabes? No... te lo voy a matar. Cállate, tonto el culo. ¿Me lo cargo? ¿La pego otra vez? Voy a coger la masa. Voy a coger la masa. ¿Me está hablando? No puedo, no puedo. Hostia, la que le he dado, ¿no? Bueno, los otros, porque en PC puedes tirar mejor, si no los moldeas y los pones más FPS. Pero vamos, te recomiendo. Vale. Por eso puede ser que hagas. Tú ya sabes. Seguramente me los vuelve pronto, ¿eh? Si te gusta la temática soul... Hostia, vaya tocho. ¡Uh! ¡Hola, Jack! ¿Qué tal, tío? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te va todo? ¿Cómo va ese currele? ¿Qué es? ¿Con qué estás ahora jugando, tío? ¡Uh! Pues aquí estamos sufriendo. El puto Odyssey este. Ah, por culo. Pero, ¿y eso? ¿Se te ha estropeado? ¿Te lo has comprado? ¿O qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo va por saco, perro? No, es nuevo. Hostia, eso me ha pasado a mí. Cuando me he pillado el mío. Que no entiendo nada, tío. Y ahora, ahora, estoy empezando a pillar la configuración al OBS. Porque yo streameaba al principio con Twitch Studio. Te has saltado el bot de la capturadora. Sí, sí. Es un poco lioso todo, tío. Te entiendo. Sí, sí, tío. Empecé... No te creo, tío. Un toque. Empecé con tus Twitch Studio. Que no sé hablar. Luego pasé a Streamlabs. Que Streamlabs me he pegado por lo menos ocho o nueve meses. Y llevo un mes y pico con el V-Ray y OBS ahí liado. Y hoy, más o menos, ya me está saliendo como que lleva todo el stream la calidad excelente. Y creo que el juego se está viendo bien y todo, ¿verdad? Sí, por eso decidí cambiar Resus. Por eso decidí cambiar porque si no era una locura. Porque sí es verdad que tira mucho de PC. Tira mucho, mucho. Es mejor que no me vean. Mira, voy a dejar que suban porque quiero que suban. Vamos a hacer la guarra de hacer que suban. Porque en cuanto suban vamos a lanzar los caramelos de tirarlos a Narnia. Como este, mira. Ese va a Narnia. Que eso me encanta. Este es pesaete, también te digo. Con la espadita es pesaete. Este va a Narnia, también. Este también va a Narnia. Hostia, que ha saltado para ahí. El Tiderman ahora. Hasta luego, tío. Yo no quería. ¿Dónde va el arquero? Flipado. Yo. De buena esquivada, eh. No me jodas. Es que viene un subnormal de eso. ¡Vamos! 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 Me quito recompensa. ¡Vamos! Buenas tardes, Paquillo. ¿Qué tal? Aquí estamos haciendo ya una de las últimas misiones de... contra el complot. El complot de Grecia, de Atenas. Y estamos también viendo a ver qué final nos va a tocar también. porque, claro, hemos tomado decisiones un poco... de aquella manera, ¿eh? Hostia, se refería a la espada de... Hostia. Ya he hecho mi parte. Asegúrate de que Tespys esté en el teatro a tiempo para actuar. Vamos bien, vamos bien. Yo creo que... O al no sé que como he tomado otras decisiones la historia sea un poquito más larga, que no creo. ¿En qué piensas? ¿Solo unos pocos? Esa obra podría decidir el futuro de Atenas. Necesito que cumplas tu palabra y vayas contenta. No te preocupes. Nos veremos en la obra con Tespys. Vale. Perfecto. Vamos a informar a Aristofanes. Que Aristofanes era, por lo que se ve, uno de los dramaturgos más importantes de su época, ¿no? Dramaturgos. Yo sigo diciendo que el juego para la época que era es una bestialidad. O sea, como se ve la Acrópolis Atenas y... es una barbaridad. Ya te vamos a llamar. Venga, Jack, que se te dé bien con el PC. Si tienes cualquier duda o algo, tío, si... me preguntas por Twitter sin problema, ¿eh? No... Que no te dé cosa. Esto es lo que puedo ayudarte. Vamos a ir por aquí y tenemos que ir a la residencia de Pericles. Es la que han cogido un poco como... centro de operaciones. y ahora vamos a hacer la obra de teatro en la que tenemos preparada una trampa para hacer ver al pueblo que Cleón es un traidor y demás. No volveré a trabajar con actores. La vida ateniense es muy complicada. Antes me meto a granjero que trabajar en el teatro. Cierto, no es para todos, pero es maravillosa. Toma, por las molestias. Quizá la gente sea el corazón de Atenas, pero mi obra será su... Bonitos los teatros y todo, ¿eh? ¡Oh, qué dicha para nosotros y nuestros hijos si Cleón te detiene! ¡Y también sabrás que tiene la educación de un cerdo! Las típicas máscaras que se ponían en las trágico medias gregias y eso. ¡Sultos! Y pensar que iba a proponer que si os erigiera una estatua en la ciudad a cada uno por vuestra bravura. ¡Ojo! 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 Muchísimas gracias por esa tremenda raid. Muchísimas gracias Mogoro. ¿Qué tal ese ahora falete? Espero que haya ido muy, muy bien. Nosotros estamos aquí con la historia del Odyssey. Muchísimas gracias y bienvenidos a esas 14 personitas. Estamos... Estamos aquí con la trama ya de Cleón que no sé si tú te acuerdas Mogoro si nos queda mucho ¿no? Yo creo que de la historia no nos queda mucho de la historia principal. Que por cierto Mogoro te he hecho caso me he fijado mucho de tus directos del Origin y como verás llevo primero la maza maza de fuego que sé que a ti de fuego no te hace mucha gracia porque al final te pega y te te pones con el fuego hasta arriba pero en la espada me he puesto las mejoras de veneno en las sifos de Dioniso esta la voy a devolver y he puesto la mejora esta de veneno del daño de las armas pasa a ser daño por veneno entonces lo que tú dices cuando pegas el tajete el tío se desangra ya solo con el veneno que tiene encima que es una auténtica locura ¿no? y vamos a ver ahora que misión nos queda ¿no? de tendríamos que pasar a los caballeros tenemos que volver con Sócrates que seguramente sea al centro de mandos tú mételo de todo para matar rápido no pero con el grabado este del veneno pegas unas leches que no veas tengo que esconderme o sea haces una de daño pero me está encantando ahora estamos creando ahí una conspiración contra el líder de Atenas contra Cleón y aquí se va a liar se va a liar parda no va a quedar no va a quedar ni el apuntado no va a quedar ni el apuntado a ver que nos dice Sócrates sí 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 yo yo hago lo mismo lo que pasa que me dieron la maza esta me dieron la maza esta que se la quitaba una mercenaria pero normalmente tengo esta cuando me cargas el Minotauro el Labris de Minotauro la hacha esta que realmente tiene el mismo daño lo que pasa que ahora como me han dado esta estoy por la tontería de la novedad probando con el hacha con la maza esta perdona y luego el daño hemorrágico en el arco eso ya no lo sé lo que sí tengo son las flechas que hacen el daño hemorrágico el daño por veneno no ves la flecha enveneada que ahora que me la ha recordado me la voy a crear pero no sé si las mejoras vienen lo tengo que ver ¿y ahora qué? la obra ha sido un gran éxito como sabía que sería con eso y la prueba que has presentado en el NYX Cleón ha perdido mucha popularidad ahora se dirige a Amfípolis en un intento de redimirse Alexios Brásidas Brásidas me envía a buscarte está vivo y bien ¿dónde está ahora? en Amfípolis se disponen a combatir Brásida se digas a él antes que yo dile que estoy en camino ¿y tú qué vas a hacer ahora? vamos a matar a Cleón ¿no? Cleón debe morir es la ocasión y luego ya vamos con Brásida vale pues tenemos que ir a por Cleón nos la jugamos ya está si le podemos dar ya caza nos lo quitamos habla con Brásidas en Amfípolis Amfípolis ¿dónde está? sitio nuevo pues tenemos que coger el barco tenemos que coger el barco lo vamos a coger desde las termópilas o desde aquí ¿desde dónde lo podemos coger? yo creo más directos desde las termópilas otra cosa no nos queda vamos a ir desde las termópilas y esa es una de las pocas zonas que nos quedan en Macedonia así de las grandes vamos a llamar a la Dracea el barco lo que más tengo mejorado ya es el casco y el y lo delante el ay como se llama lo de embestir los barcos ahora no me sale el nombre macho y eso ya lo tengo en épico pero las otras las tengo mejoras en azules porque al final cuesta ya cuando estás en niveles tan altos el tema del coste de las mejoras más los materiales y eso es una pasada el coste tan elevado que hay para que nos hagamos una idea tengo que rodear los tres islotes y luego mano izquierda bien muchísimas gracias a la gente que os habéis quedado muchísimas gracias de nuevo toda la gente que me esté viendo ya sea de YouTube y demás que nos sigan a Mogoro 60 os lo recomiendo es un canal que consumo a diario me encanta nos lo pasamos allí genial y según el día hace directo de un juego o de otro ahora primeros de semana creo que está con el Assassin's Creed Origin el que va antes que este luego está con el Starview Valley y luego pues de 6 a 7 hace la orafalete con el Fallout 76 y hace poco se pasó el Valhalla que justamente hemos estado hablando de él hace hace nada y fenomenal el canal me encanta no vamos a meternos en jaleo porque quiero llegar lo más rápido posible a Amphipolis la música no lo sé porque yo no me he jugado ningún Fallon siempre le digo a Mogoro con qué Fallon empiezo y me dice pues empieza con el 76 que es el que va antes del 4 pero ahora como el 4 ha salido lo del parche de nueva generación y demás que precisamente dicen que en Sony en Play están diciendo que va como que está dando mayores errores pero me gustaría empezar por lo que más he visto así en directo es el Fallon 4 y el Fallon 76 lo que he visto de Mogoro son pues eso los desafíos diarios y las misiones diarias pero me llaman mucho la atención los Fallon sobre todo el 4 como pasa que claro es lo que decía si acabo ahora este RPG y me pongo con otro RPG tan denso como el Fallon 4 se me va de las manos me apetece a lo mejor otro juego primero ¿sabes? más lineal y luego ya puedes meter quizás otro RPG que los RPG me encantan me encantan vale viramos hacia la izquierda vale vamos a seguir madre mía la que se están dando ahí mira 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 mor ya te dije que daba lo mismo te sorprenderá saber que hay muchos que no te sorprenderá estamos llegando ya aquí estamos llegando a la zona de Macedonia creo uy que bonito se ve bonita la ciudad Amphipolis Macedonia auge de un imperio la Macedonia de Alejandro Magno Asclepion vaya 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 ya sabéis que a mí lo primero que me gusta es desbloquear la atalaya que sea para desbloquear el viaje rápido casa del líder y también un poco disfrutar de las vistas del sitio nuevo así me da un poco de perspectiva para saber cómo es qué bonita a ver madre mía disfruta qué pasa qué pasa hostia creo que el monumento ese que hay aquí es muy conocido creo que el monumento este es muy conocido históricamente hablando no 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 pensaba que era otro vale vamos a hablar con Brásida que lo tenemos a 100 metros y esto que es mira mira anda ahí mira la verbena del pueblo vámonos vámonos anda ahí qué temazo cómo y lo bien que se lo pasan espectáculo vale aquí está Brásidas Brásidas estás aquí te llegó mi mensaje me enteré de lo de Pilos estás bien he estado peor pero tenemos problemas mayores ahora mismo esta es la nuestra Brásidas mataremos a Cleón hoy si tú no lo haces seré yo hay algo que tú no me quieres contar vengo a por Cleón vamos a dejarlo así creía que éramos amigos no eres quien pensaba que eras se te crió como a un espartano deberías saber vaya 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 me está dando ¿no? he venido ¿no? estamos librando la misma guerra no has demostrado eso deja que lo haga perdemos el tiempo Atenas está reuniendo vaya 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 corta Brásidas hasta el campo de batalla vámonos vámonos hostia hostia es que la de veneno pega que no veas tío mira a este le vamos a quitar el escudo para empezar pero es muy pesada esto vale vale ya ha quedado yo ya ha quedado esto me da esto me da money me encanta me encanta el arco nos quitamos al arquero vale ya está ¿no? venga habrá sido vámonos vale tenemos que destruir el campamento hostia hostia únete a la batalla vale 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 vamos aquí que jaleo rexus que jaleito vale vamos directo a buscar capitanes enemigos que es lo que hace daño y lo que baja el contador de los atenienses en realidad vale que poco a poco vayamos matando y dando aquí está hostia los venenanos eh venenano nos pamos otro capitán pero este no me han dejado porque me lo quería quitar porque me lo quería quitar fechazo el limpio vale otro menos que bien vale vamos bien vamos por aquí por la zona de la izquierda porque tiene que spamear por aquí pero vamos exactamente si 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 ese tab es muy complicado res si si es complicado este mata al pole marca enemigo bien mierda me va a parecer un un mercenario ¿no? no te creo otra vez Eimus mi hermana se va a cargar abrasidas hostia hostia lanzar está como un pinchito tío te lo tomas todo demasiado a pecho ¿sigue viva o no? ¿se acarga mi hermana? esta no es su lucha Alex por desgracia para ti lo es no es demasiado todavía puedes tomar por culo me va a durar menos que Alexios vamos ten piedad la volvisteis contra nosotros a mi hermana solo alzamos a Deimos la hicimos grande imparable se volvió un monstruo pues lucha a su lado enséñale así podrías recuperar a Deimos se llama Cassandra te lo ruego el mundo está extinguido Alexios y lo uniremos cierra la puta boca no llevo nada ten piedad me voy a matar con clemencia hostia recuperando Atena completa el episodio 8 me he quedado loco entonces ahora tenemos tenemos cositas nuevas esto va a la mierda creo que tenemos un punto de habilidad lo desmontamos esto todavía no lo podemos poner y el arco vamos a probarlo vale ojo y punto de habilidad punto de habilidad que cual cogemos cual cogemos la cometida heroica buena vinta vamos a hacer la del asesinato pulso y gilo hay mierda siempre se me olvida vale donde todo empezó habla con mi reina tenemos tenemos que volver a esparta ¿no? a la conia vamos para allá donde todo empezó oye se está viendo bien y todo ¿no? creo que es la primera vez que estoy contento con el rendimiento en general del stream se ve de locos rectus muchísimas gracias por estar aquí no sabes lo contento que me pone tener a alguien con quien hablar a lo largo del directo os agradece un montón y se valora muchísimo muchísimas gracias no quiero que me vean aquí vale saltamos vale lo que me quedo con la duda si ha muerto Cassandra o no qué bonitos estos campos no te preocupes con solo eso se agradece un montón yo normalmente eso también me pongo directos de fondo mientras voy haciendo cosillas pero tener algún jueguito además de estos RPG así que te tranquilizan y demás a mí con el Fallout 4 me pasa es un juego que no he jugado pero lo consumo mucho en Twitch porque me relaja y mientras hago cosas tenerlo de fondo eso algún RPG o el Hogwarts Legacy o alguno de estos lo tengo de fondo no los conozco los parados ahora lo ocupo qué estilo de juego es parece que llegamos estamos con mi reina ya ¿eh? cielo llevabas tiempo fuera Brasidas ha muerto no Demos lo ha matado en combate ¿y qué hay de mi hija? dicen los High Empire y eso puede que esté muerta yo no sé si está viva Cleón le pegó un flechazo por la espalda Deimos cayó no creo que sobreviviera malacas Cleón lo mataré con mis propias matas ella está muerta se acabó se acabó ya he enviado a esa serpiente a la estigia mi familia tú eres cuanto tengo Mater necesito hacer algo tengo que ir al monte Taigeto donde empezó todo me he pasado toda la vida luchando y huyendo huyendo de mi pasado luchando por olvidar el corazón se me rompió en esa montaña tengo que superar esa noche de una vez por todas yo te acompañaré vale pues vamos a mí me suena el Europa pero no no he jugado no he jugado mira que esos históricos me gustan yo de chico jugaba mucho al Imperium jugaba a la Hijo de Empires y jugaba a otro que no es muy conocido que es American Conquest y ese me encanta porque la guerra de la independencia americana a mí me pierde la temática hostia está ahí Deimos aquí es donde todo cambió es como si no me hubiera ido Cassandra en los confines del mundo una madre llama a su hija conmovedor conmovedor Cassandra por favor usas ese nombre como si significara algo para mí es el nombre que tu padre y yo te dimos eso fue antes o después de que me trajerais a esta montaña a morir fue el culto intenté salvarte lo que fuera los sacerdotes me dijeron que habías muerto y me dijeron que habías abandonado a tu hija Cassandra ven aquí somos tu familia podemos ir a casa familia casa mi espada es mi familia el campo de batalla mi casa te lo dije Mater no se puede razonar que no se puede razonar eso le has dicho a Mater por qué no le cuentas la verdad y qué verdad es esa que soy la elegida la que tiene un destino yo traeré el orden a este mundo no eres más que un mercenario con una lanzerrota tú no tienes un destino solo eres una herramienta del culto me alegro de que digas eso desde que nos conocimos he estado intentando descubrir qué eres para mí una mala hierba que intenta ahogar y destruir todo cuanto a planto y la mejor manera de arrancar la hierba es de Ray Casandra ¿qué va a hacer? me tiene tensionado un cachorro de león atrapado en un cepo mi amigo intentó liberarlo y entonces oí el gruñido mortal de su madre me quedé mirando como la leona cogió a mi amigo y lo destrozó incluso en el mundo salvaje una familia protege a su prole yo te quería y aún te quiero esa la que amas está muerta y mi destino es muy claro no dejaré que te interpongas vamos a intentar evitar luchar con ella escúchame eres mi hermana intenté protegerte una vez y fallé no volveré a fallar esto era de nuestro abuelo ya estás en casa he hecho cosas terribles como todos Cassandra estoy flipando tío con la música con la que empieza el juego detalle alexis espera gracias 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora me puedo equipar todo esto, ¿no? ¡Hostia, qué pasada! A ver, a ver, a ver. Brazaleta de semidios. Cinturón de semidios. Qué guapa la espalda, a ver. Lo voy a probar. Cena en Esparta, ¿eh? Es Nicolaos. ¿Qué tal si vamos a cazar mañana? Había pensado... Es una buena idea. Y se le da bien, obviamente. Parece divertido. ¡Ojo! ¡Ojo! Muchísimas gracias por ese follow. Prometeos a barra baja y bienvenido a la sombrereta. Muchísimas gracias por ese follow. Muchísimas gracias, Prometea. Muchísimas, muchísimas gracias. Solo recuerda que pase lo que pase, estaré a tu lado. Y el resto está esperándonos en el barco. Detrás de ti. Veo que haces directos. Te sigo. Te devuelvo el follow. Entonces, ya hemos acabado. O se acabó la historia. ¿No? Ya se nos ha acabado. Qué juegardo, en serio, ¿eh? Os lo juro. Vale, pues... Gente... Hasta aquí hemos llegado con el Assassin's Creed Odyssey. Si queréis, hablamos de un poquito de los Dark Souls. Ah, vale, vale. Vale, 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 Prometea. No sé, es que como de que me he metido y he visto info. Pues... Muchísimas gracias por ese follow y todo. Vamos a decidir entonces... Vamos a decidir... Os comparto... Primero vamos a hacer ya nuestra mueca en el canal. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Captura PC. La PC. La sombrereta. Ojo, que no lo encuentro. Espera. Screen Capture, aquí. Vale, vamos a hacer la mueca en el canal. Vamos a editar el panel y vamos a poner ya otro juego más. Que como he dicho al principio del directo, si llegábamos a ir al final de la odisea, se iban a acabar los directos del Assassin's Creed Odyssey, ¿vale? Que voy a continuar, por supuesto, jugando a este juego. Voy a continuar jugando y subiendo vídeos a YouTube. ¿Por qué? Porque todavía me faltan varias cosillas que quiero hacer. Me faltan... Quiero capturar a todos los miembros del culto. Quiero capturar a todas las criaturas legendarias. Me falta por enfrentarme a... Si no me equivoco... Me falta por enfrentarme al Cíclope y a alguna otra bestia así hiper megatocha. ¿Vale? Y ahora vamos a ver... Con qué souls... Podríamos empezar. ¿Con qué souls empezar? ¿Vale? Un segundo, que me voy a poner... Twitch. Por aquí. Me voy a poner el chat. Que si no, no os puedo leer. Y voy a cambiar la información, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Así notificamos y valoramos. Charlando. Ponemos charlando. 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 Hola. Es que se ha bloqueado. Es que se ha bloqueado. Ahora. Vale. Vamos a decidir con qué souls empezamos. ¿Vale? ¿Con qué souls empezar? Mira, ¿con qué souls like empezar? Han hecho un vídeo aquí. Por menos de 50 cent... Vamos a ver con qué souls empezamos. A ver si termina el anuncio. Vamos a darle like a un amigo. Y a ver. Hola gente, espero que estén muy bien. En el video de hoy quiero encarar una pregunta que recibo constantemente. Y por un lado me siento muy halagado que me la hagan, ya que personalmente, a pesar que juego a muchos souls like, no me siento un experto ni mucho menos en la materia, y tampoco considero que sea de los que más rápido agarra las diferentes mecánicas en este género. Pero lo que sí es cierto es que les dedico muchísimo tiempo, me gustan mucho y trato de conseguirlo todo aunque a veces es casi imposible. Así que creo después de muchos años jugando a este tipo de juegos, siendo muy manco en alguno de ellos, pero siempre tratando de terminarlos, puedo decirles desde mi punto de vista con qué souls like podrían tratar de empezar y navegar por este género que la verdad es muy emocionante, muy gratificante, pero muchas veces puede ser también brutal con quienes entran a este tipo de juegos con expectativas de pasarla bien, pero se encuentran muriendo una y otra vez en algún segmento del juego o se encuentran estancados por más de 20 intentos en algún boss, y muchas veces es el primero del juego, y a partir de ese momento pues a desinstalarlo y a despotricar de él. Pero tranquilos, que con este video espero ayudar a los que quieren jugar a los Dark Souls, a los Elden Ring, Bloodborne, Nios, etc., pero quieren tener un acercamiento paulatino. Antes de seguir con el video, quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, así no se pierdan de nada de lo que tendrán. Dice Rexus, ven te dicen, no habré perdido llorar en un boss. Por acá, en Loot Game. Ojo, que quiero tengan en cuenta que en todo momento cuando hablo de los juegos en este video, tengo en mente al mejor Souls para los que quieren empezar en este género. No en el mejor Souls en cuanto a la historia, ni al mejor Souls en cuanto al combate, sino en el que puede atrapar a quienes lo juegan en una combinación de dificultad y recompensa, pero que también sea permisible en cuanto a errores o falta de experiencia en el género. Hacer este video me ha costado varios días, primero pensando en cuál sería la mejor opción a proponer y rejugando por algunas horas los candidatos para darles desde mi opinión la respuesta más segura. Bien. Aunque claro, todo finalmente se basa en gustos y demás cosas bastante subjetivas. Así que hablaremos de los que para mí fueron los cuatro candidatos finales y con los dos que finalmente me he quedado, teniendo en consideración que estos juegos hayan salido en los dos últimos años, esto es importante, ya que dejaremos fuera a grandes títulos, pero que igual no me parece tampoco la mejor manera de empezar en este género. Así que de por sí no estaría en la lista, no por ser malos, ya que hay grandísimos juegos, pero simplemente porque estos títulos me parecen para una vez ya estemos algo curtidos en el género. Vale, o sea, por lo que dice, va a quedar títulos fuera que considera que ya tienen que estar curtidos en el género, o sea, los más complicados los quita, ¿no? Hostia, tecla y ratón tiene que ser una locura, ¿eh? Entonces, y en un inicio pensé en Wulong como una posibilidad. Un juego que nos trae un combate bastante desafiante y con una cadencia rapidísima que a primeras puede parecer que no es recomendable para los que se inician en este mundo de los Souls Lake, pero realmente lo que me hacía pensar que este juego podría ser una posibilidad es que una vez le agarramos el timing al desvío, una vez descubrimos que a pesar de la velocidad del combate, los combos de los enemigos y de los bosses vienen siempre en una especie de ritmo, y después de algunos intentos es sencillo agarrarle la mano a los diferentes combos, el juego fluye muy bien. Delante que te va a recomendar, sobre el que no conoce ni su padre… A ver, yo el Wulong este sí lo conozco. Por eso he dicho, porque a ver, la temática tanto de samurai oriental… Jugué algo Hosushima, me pareció un juegado, un juegarral, todo lo que tú quieras, pero no es una temática que me apasione mucho, ¿eh? Bien, hay una inmensa variedad de armas y armaduras, y a medida que llegan los DLCs, Wulong se convierte cada vez más en el perfecto sucesor de Nioh. Además, acompañado a que para los amigos de Xbox, el juego... Los Nioh también lo conozco y tampoco me llaman mucho la atención. Es que también me tiene... Yo creo que el Souls, independientemente de las mecánicas que sean y demás, te tiene que llamar, ¿no? O sea, tiene que ser un... no sé, te tiene que gustar la temática, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Si no... complicado, ¿no? Digo yo, ¿eh? Hablo desde el desconocimiento, ¿eh? Pero... La base de Wulong está en el Game Pass. Me parecía una gran opción. Ataques elementales muy interesantes, posibilidades infinitas de probar todo por la redistribución de atributos libre en cualquier momento. Pero, sin embargo, la constante discusión sobre la dificultad del primer boss... A ver, ¿qué dice? Promete al Dark Souls 1 del que guardo como tesoro mi patata. Ideal para aprender a jugar y adaptar la mentalidad a la movida. El remaster, ¿no? Puede ser una... Puede ser una buena opción el Dark Souls 1 remaster, ¿no? Cantar, porque a lo mejor no era la propia opción, ya que es un claro ejemplo... Te va a vender la moto con los juegos randos. No, no, no. Eso lo tengo claro. Y pruebas muy exigentes tanto como el primer boss, como Lu Bu, bastante temprano en el juego. Así que esto último hizo que saliera de los dos finalistas. Como segunda opción, pensé en Elden Ring. Sí, en el dios de los Southlake de los últimos años. Un juego inmenso y que definitivamente ha jalado a muchísimos a este género. Ha sido un escándalo de juego. Muy bueno. Muchísima variedad de enemigos. Muchos voces. Inmensas posibilidades de armar builds. Y lo mejor de todo es que nos permite deambular a nuestro gusto por todos lados. A ver, Elden Ring es mapa libre, ¿no? Pero yo considero que a lo mejor... Eso ya me corregís vosotros, ¿eh? Pero puede ser que Elden Ring te has que estar ya más familiarizado con... Con... Con eso, con... Con los Souls. O no hace falta. Porque al final... Yo por lo que he escuchado y demás, como que hay un montón de voces... Entonces, claro, como que al final... Lo fino copyright. Voy a poner algo de música de fondo, ¿eh? Mientras... Por las pausas y demás, porque si no... Como que tienes que estar familiarizado, ¿no? Si no es una locura, ¿no? Mejor juzgarte alguno lineal, así vas pillando la mecánica y ves si te gustan. Sí, no. A ver, yo no os voy a engañar. Yo lo que más tengo pensado en mente es... Uff. Hostia, este vídeo de Ors lo podíamos racionar ahora, ¿eh? Tear list de Soul Likes. Uff. Nos vemos ahora el de Ors lo que... A ver, a mí los que más me llaman son... No os voy a engañar. Dark Souls 1... Dark Souls 3... Bloodborne... Y el Demon's Souls. El Demon's Souls... Lo que pasa es que he visto que como que no está muy bien valorado. El Eldelero es para los que ya conocen el tema. Fue creado para gente que nunca ha jugado Souls. Pero para MyGusto le falta ser convincente. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver qué dice. Ya que es la primera vez que podemos disfrutar un Souls-like de mundo abierto. Sin prácticamente ninguna restricción. Sí, pero eso lo tengo. No habría problema, Rex. Pero justamente esto último es lo que me hizo decantarme por otras opciones. Si ya de por sí, en títulos mucho más lineales, una de las dificultades más grandes de un Souls-like es la falta de dirección, en Elden Ring, para los que no están acostumbrados a esto, puede llegar a ser un verdadero dolor de cabeza. Hay un sinfín de posibilidades, pero tranquilamente podríamos encontrarnos con áreas muy difíciles de superar si nuestro nivel no nos da para ese lugar. Y podría también convertirse en un dolor de cabeza salir de ese sitio. Incluso podríamos terminar llegando a otras áreas mucho más difíciles si nos dirigimos en la dirección equivocada. Por lo que la falta de dirección propia en este género y la inmensidad del mundo en Elden Ring... Justamente lo que decís vosotros, ¿no? ...es lo que me hace creer que este juego también necesita un jugador algo más experimentado en el género si no queremos tener una mala impresión casi ni bien empezada. Justamente lo que estabais diciendo, ¿no? Que es mejor jugar uno lineal, porque esto es lo que dice en el vídeo. Es decir, caigo en alguna zona que es de mucho más nivel, algún boss hiper megatocho y acabo, vamos, con todo el asco. El Demon's Souls es el padre de todos los Souls. El Bloodborne es una joya desde el punto de vista de todos los amantes de Souls. Sí, es que el Bloodborne, por el tema de ese ambiente gótico, Lovecraft y demás, me llama la atención. Lo que pasa es que sí es cierto que lo jugué al principio, pero claro, es como digo, ya puede ser por la época, tal, lo empecé a jugar en la universidad y no me llamó. Pero claro, hay muchos juegos que empecé a jugar en la universidad, ahora los juego y me parecen unas obras de arte, ¿sabes? Entonces, el más lineal es el Dark Souls 3. Vale. El Demon's Souls hablaría del remaster, claro. Exacto. Pero justo lo que decían aquí, que mejor que la primera impresión sea un Dark Souls lineal. No que te metas aquí en un mapa libre, en un RPG, que te empiecen a llegar borses, te tiltes y al final la experiencia que tienes con un Rowlike es súper mega asquerosa, ¿no? Pero si pruebas el 3 después, el 1 y el 2 te van a aparecer enrevesados. A ver, también iba a decir, si he jugado en Rowlike, que el Rowlike, bueno, he jugado el Blasphemus. El Blasphemus dicen que es un Dark Souls con Metroibania, si no me equivoco, ¿no? Y el Blasphemus me pareció muy chulo, lo que pasa que al final no deja de ser un Metroibania. Pero sí puedo decir que tuve una experiencia con Rowlike, ¿no? O Soulslike. Pero si pruebas el 3 después, el 1 y el 2 te van a aparecer enrevesados. Yo el 1 me lo pasé y el 3 no tuve huevo. Entonces, a ver, por lo que estoy sacando las conclusiones, según los que estamos aquí, lo ideal quizás sería Dark Souls 1, Blueboard y Dark Souls 3. Entonces, ahora permítanme recomendarles dos juegos. Y estos están colocados sin ningún orden en mente. Es decir, cualquiera de los dos son muy buenas opciones para empezar. Cuéntenme en los comentarios ustedes qué piensan de estas dos recomendaciones o cuáles serían las suyas. Primero quiero hablarles del que para mí es el padre de todos los Soulslike. Y acá haremos un poquito de trampa. Ya que este juego ha salido hace casi 3 años en su versión remake. Y este es Demon's Souls. Mira, el Demon's Souls. Simplemente una obra de arte. Este me interesa. Un juego bastante lineal. Incluso un poquito más lineal que los Dark Souls. Pero con la misma cantidad de secretos. Con inmensas posibilidades de armar builds. Con una cadencia en el combate bastante más relajada que en Elden Ring. Y ni qué decir comparándolo con Wulong. Con un balance encuentro yo muy correcto en cuanto a la velocidad en la que estaremos subiendo de niveles. Con dos mecánicas que en realidad engloban solo una muy grande que es la tendencia del mundo. Y en cómo esto influye primero en la obtención de almas y de loot. Pero también en la dificultad y la cantidad de puntos de salud que tendremos. Y esto puede ser lo más complicado de comprender empezando el juego. Pero poco a poco y a medida que vamos entendiendo. Que esta mecánica está directamente ligada a nuestras acciones. Todo empieza a hacer clic. Y desde mi punto de vista fluye excepcionalmente. Adicionalmente es una manera muy poderosa de comprender desde dónde partió todo. Por qué los Souls-like son lo que son hoy en día. Pero a pesar de lo que digo. Que Demon's Souls para mí es una excelente opción para tratar el género de los Souls. No se dejen engañar. Es un juego bastante desafiante. Enemigos que nos podrían matar de un solo golpe muchas veces. Hay voces espectaculares pero muy peligrosos. Y desde este juego saldrán enemigos que recordaremos por el resto de nuestras vidas. Pienso por ejemplo en Flamelurker. Así que definitivamente les recomiendo si quieren empezar por alguno. Mi primera opción y mi predilecta sería Demon's Souls sin lugar a dudas. Hostia eh. Hostia. Pues uno de los que me entran eh. Porque además a ver. La temática que más me llama es la medieval así épica. Y por lo que me han dicho es el Dark Souls 3 y el Demon's Souls. No sé si estoy equivocado eh. Eso me llama mucho. Y este dice que es buena opción el Demon's Souls eh. Para introducirte. Introducirte. Y ahora llega el juego que desde mi punto de vista es el más sencillo. Y que aún podemos catalogarlo en el género de un Souls-like. Y este es Steel Rising. Un juego. Un juego. Si pero el Demon's Souls el remake que salió hace un par de años ¿no? El Demon's Souls el remake. Un juego que se lanzó hace más o menos. Que no estoy viendo la moto el pavo este. En Reddit te dicen que el mejor para un pretender 2 o 1. Menos un año. Un poquito más tal vez. Un juego donde se mantiene la dificultad de un Souls-like. La cadencia de un juego de este género. Aunque nos permite ajustar algunas cosas en el menú principal. Para hacer nuestra experiencia un poquito más fácil. Oye y es verdad. Y el Life of Pi. ¿Qué os parece? ¿Lo habéis jugado? ¿El de Pinocho? ¿Ese lo habéis jugado? Porque ese también. Hablan maravillas de él eh. ¿Alguno de los dos lo habéis jugado el Life of Pi? Porque ese hablan maravillas. O sea. Y a mí ese también me llama mucho. Porque esa. Esa ambientación neogótica y demás. También está muy guapa. Ese también me llama mucho la atención eh. El de Pinocho es genial. Pero creo que deberías probar los padres antes de entender las mecánicas del Life of Pi. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. ¿Queréis que veamos lo del Tier League que hace el Orslock? A ver qué dice. Que dura 15 minutillos. A ver cuál es su opinión. Así me dejo guiar también por alguien más. ¿Y vosotros que estáis más metidos en la materia que yo? Venga le doy. A ver. La cosa es por ejemplo. También os comento eh. Dolor de espalda. A diferencia de los comprimientos. También os comento. El Demon's Souls tengo acceso. El... Al... Al... Blueboard. También tengo acceso. Me tendría que pillar algún Demon's Souls. O... Algún Dark Souls, perdón. Algún Dark Souls, perdón. Todos son ese. Venga. Si todos son ese, ninguno es ese. Quiero hacer un Tier List de todos los Dark Souls. Porque la voy a ir en Youtube y creo que nos puede dar para discutir. Sí, vale, vale, vale. Me encanta discutirme. Me encanta discutirme. Me encanta discutirme. Me encanta discutirme. Bueno, hay varios aquí por ejemplo. Lo primero. El Demon's Souls original nunca lo jugué. Solo jugué el remake. Y ya está. Me he ido porque uno es Dark Souls 2. Y otro es Dark Souls 2... Edición. Unos huevecillos de Miyazaki. Así que... Realmente hay dos que son el mismo. A ver, creo que la mayoría. Vamos a estar de acuerdo. Pero hay algunas cosas en las que quizás no estemos de acuerdo. Vale. El mejor juego de From Software. Para mí. Cada uno, sé que el 90% pasáis casi toda vuestra personalidad en que os habéis pasado los Souls. Lo sé, yo también lo hago. El mejor Souls. Es de hecho, nunca. El que más me ha gustado. No es el que más hará jugado. Pero con el que mejor me lo ha pasado y el que es el mejor en todos los aspectos. El que se merece sin duda al TRS. Es el Bloodborne. Sin duda alguna. No hay debate. Hostia, es que este ya pone en primer lugar en leyenda viva. Pone el Bloodborne, eh. O sea, ya para empezar pone el Bloodborne, eh. Guapo del Bloodborne, eh. O sea, tiene todo el guapo de los Souls. Fue como un aire de soplo... ¿Cómo se dice? Un aire de soplo fresco. O sea, quiero decir, porque veníamos ya de mucha fantasía medieval, ¿no? Y el Bloodborne es otro Fallout. Pero lo que a mí más me gusta del Bloodborne es que teniendo mecánicas muy, 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 muy parecidas a los Souls. Solo por ambientación y por diseño artístico, el juego, para mí, cuando lo jugué por primera vez, más allá de un RPG de acción, te juro que para mí está más cerca casi, entre comillas lo que voy a decir, pero está más cerca casi de un survival horror. El Bloodborne es el mejor. La ambientación. El flow, lo del grafniano. Ser el puto cazador. Pelear contra hombres lobos. Hacer parries con la pistola. Sobre todo la ambientación. La ambientación es criminal, es de 10. Y para mí, a pesar de que todos los Dark Souls son la... Ahora hablaremos del resto. Pero para mí, el... El... El porju es el mejor, sin duda. Y esto que pasa es que todos los Dark Souls... Hostia. Ahora diréis. No, no. Yo tengo 400 a los Dark Souls. Me lo he pasado 5 veces al nojí y a mí no me da ninguna clase de miedo ni de mal rollo. Vale. Perfecto. No tienes vida. Vale. Me alegro por ti. Los Dark Souls siempre tienen como esta sensación de ambiente opresivo. Tú solo contra enemigos que te superan, que son mucho más grandes que tú, que hacen mucho más daño que tú. Y Dark Souls... No me lo esperaba, eh. Prometeis. Rexus que pusiera el primero, eh. Pues si es cierto que al final toda la gente lo pone el primero. También lo ponen el Sekiro, ¿no? Dicen en plan el Sekiro y el Bloodborne. ¿El Sekiro lo habéis jugado? Pero dicen que el Sekiro es una locura de complicado. Obviamente el Sekiro ni lo tengo en cuenta, ¿sabes? ...como que estás jodido, como que estás en una pesadilla, como que tienes todas las de perder. Y como no es que el juego dé miedo como tal, porque no da miedo como lo puede dar el Alien Isolation, por ejemplo. Pero si es el juego el que más te sientes como... Guau, realmente no quiero entrar en ese callejón oscuro. Siguiente. Y seguimos en la S, yo creo, eh. Dark Souls 3. Dark Souls 3 es el mejor Dark Souls. ¡Hostia! Y lo pone también en el blog. De la saga Dark Souls 3 es el que mejor hecho está. Qué guapo. O sea, todos empezamos a jugar en el 1. O sea, yo el 1 lo tengo muchísimo cariño, porque es el primero, es el más carismático, en el que el mapa está mejor hecho, en el que conoces los personajes, en el que... El 1 lo tienes cariño porque es el primero, obviamente. Pero el 3, y por muy gatekeepers, por muy gatekeepers que seáis, y por mucho que os encante el 1, tienes que estar de acuerdo conmigo que el 3 perfecciona todo lo que hizo el 1. Hay cosas que tiene el 1 que son mejores que el 2, como por ejemplo el mapa. El mapa es mucho mejor el 1 que el del 3, porque el 3 parece el Super Mario 64. Bueno, es más bien el 2, ¿no? Pero el 3 es mucho más inconexo todo el mapa, mientras que el 1 lo que mola es cuando vas por la mitad del juego La realidad, diseño artístico, todo, el 3 es el 1 en esteroides. El 3 es la joya oculta de millaza, aquí eso es. Esto es un debate que he tenido varias veces, si alguien quiere empezar, alguien nunca ha jugado a juegos de From Software y quiere empezar los Souls, los tontos, porque algunos sois... Algunos sois, creéis, tan pros de Dark Souls y que por cojones le tiene que gustar a todo el mundo, que es que os pasáis de listos, os pasáis de listos, de verdad os lo digo, os pasáis de listos. Porque si tú, alguien nunca ha jugado a los Souls, y tú le recomiendas el 1, lo más probable, a ver, le puede gustar, le puede gustar. Pero si le pones el 1, lo más probable es que le coja manía, Hablamos de alguien que nunca ha jugado a los Souls ni le gustan ese estilo de juegos. ¿Sabéis lo que quiero decir? Si tú le recomiendas el 1, lo más probable es que le parezca antiguo, los controles le parezcan malos, los gráficos le parezcan feos, que los gráficos están muy bien a día de hoy, pero ya me entendéis. Comparado con Juventus, le parezcan feos, el mapa le parezca un lío. O sea, el 1 no es la mejor recomendación. Imagínate que una persona, una persona nunca ha visto una película en su vida, sería muy raro, ¿no? Y la primera película que le recomiendas es Eraserhead, ¿sabes? O le recomiendas como, no sé, Goddard, ¿sabes? Sí, le recomiendas una cosa en plan, le recomiendas a un director polaco que hizo una película de 3 horas y media en blanco y negro sin diálogo sobre un conflicto intrafamiliar en el cual se expresa a través de una metáfora. Completamente loco, tío, el horlo, tío, me encanta. Para mí, a ver, el Sekiro es otro de tipo Souls, ¿vale? Para mí de los Souls 3 es el más manejable y solo es más perfeccionado porque es más reciente. Vale, vale. Que el puto horlo, tío. Con plantas secándose en una repisa de almacén de residuos tóxicos en Bolivia. ¿Sabes lo que os digo? Es como no. Tú quieres que a alguien le coja gusto al cine y empiece a recomendarle cosas accesibles. ¿Sabes lo que te digo? Tampoco te digo que le... O sea, ponle algo a medio camino, algo que a ti te guste y que no sea una cosa que requiera un montón de esfuerzo que te guste. Bloodborne y Dark Souls 3 son las mejores obras de From Software. De hecho, aquí yo pondría un juego más que, aunque no es un Souls-like, yo aquí metería el Armored Core también, solo por rankearlo. Pero bueno, lo ponemos al final si queréis. Vale, de aquí pasamos a la A. Y el A, el que tiene que estar, para que nadie me la pide y como no ha estado la S, el A, el que tiene que estar por cojones, es el Dark Souls 1. Por cojones. Al final, ¿qué decir? O sea, Dark Souls 1 es todo. Habrá gente que pensará que igual el Dark Souls se lo merece el Demon's Souls. Yo creo que Dark Souls 1 es la clave. O sea, creo que el Demon's Souls está bien. Sobre todo teniendo en cuenta que fue el primero y fue el que inventó estos sistemas. Bueno, estaba Kingsfield, ¿no? Y toda esta mierda que inventaron algunos de los sistemas. Pero Dark Souls es como cuando se hizo bien. Dark Souls es cuando se hizo bien. Tranquilos, chavales. No os adelantéis. Ahora iremos con vuestro favorito, ¿de acuerdo? Estamos hablando de los míos. Porque es mi puto directo. Luego hablaremos de los vuestros. Yo creo que Dark Souls 1, dentro de que es un juegazo increíble. Obviamente, es el que empezó todo. Vamos, es un referente para la industria de los videojuegos. Y ha creado tanto legado y tantas copias. Pero cuando hablamos del Dark Souls 1 es refinado, ¿vale? El Dark Souls 1 es un diamante en bruto. Lo que pasa es que muchos le tenemos cariño a Dark Souls porque lo hemos jugado. Ya no lo hemos jugado tantas veces. Pero a muchos os pasará. Lo hemos jugado 400 veces. O lo hemos jugado 400 veces. Y sobre todo cuando lo jugamos. Lo jugamos cuando salió. Y era el que no habíamos visto nada. Sí, lo que decía. Dark Souls 3. A veces es tan lento que agobia. Los controles se maneja peor. ¿Sabéis lo que os digo? Los frames. Incluso con el rendimiento. Incluso con la enhante de edición. Va mal en PC. O sea, quiero decir que tiene sus fallos. Tiene sus fallos. Y a día de hoy, si te quitas las gafas de nostalgia. Puedes ver que Dark Souls 1 tiene cosas malas comparados con juegos que vinieron después. Lo que quiero decir. Pero aun así, evidentemente Dark Souls 1 está en la A. Os preguntaréis. ¿Quién más está en la A? Para mi gusto. Sekiro. Sekiro es la polla. Aunque es probablemente el que menos se parece a cualquier otro Souls. Los cojones de Sekiro. De inventar todos los sistemas nuevos. El sistema de parry. El sistema de postura. Que a día de hoy están copiando un montón de juegos. La historia de Sekiro. Lo único malo de Sekiro para mi gusto. A ver, no es lo único malo. Tienes cosas malas. Pero el Sekiro me encanta. Me encanta porque Dark Souls siempre ha sido como muy grounded. Como un juego muy lento. Muy mecánico. Muy de que parece que estás... Depende de la build también, ¿no? Pero que parece que estás manejando un tanque. Y de repente tropean a Sekiro. Que legítimamente te hace sentir como un puto ninja. ¿Sabes lo que te digo? Legítimamente te hace sentir en plan. No solo esquivas, sino que haces parry. Chocas katanas. Les clavas la espada en el suelo. Les saltas encima. Les haces un backflip por encima de la cabeza. Sekiro es la polla. Lo que peor tiene Sekiro respecto al resto de juegos de Souls. Es que no hay ninguna clase de customización. Eso es lo peor. Una de las cosas más guapas de la fantasía de Dark Souls. Vale. Es crear tu personaje. O sea, que tu personaje cuando acabas el juego. Que si tú y yo empezamos a jugar hoy al Dark Souls 1 o al 2 al 3. Cuando acabamos la historia. Probablemente tu personaje y el mío sean completamente diferentes. Tengamos armas diferentes. Armaduras diferentes. Talentos diferentes. Y la puta del Sekiro es que siempre eres Sekiro. ¿Sabes lo que te digo? Y yo aquí acabaría con el A. Aquí entraría directamente al B. Y en el B que tenemos. Elden Ring. Elden Ring. Esto es un hard take. Me lo imaginaba. Como lo oís. Como lo oís. Como lo oís. Y lo voy a argumentar. Esto al final es una cosa personal. Obviamente nadie tiene que estar de acuerdo conmigo. Y yo desde luego no pienso estar de acuerdo con nadie. Obviamente. Para mi lo que pasa con Elden Ring es. Lo primero que Elden Ring es verdad que innovan ciertas cosas. Tienes montura. Tienes salto. Tienes las... ¿Cómo se llama? Las cenizas de guerra. Como coño se llame. Tiene mecánicas nuevas. Pero seamos sinceros. Es sinceros conmigo. Elden Ring es Dark Souls 3. O uno. O como lo quieras llamar. Tiene cosas nuevas. Sí. El mapa es más grande. ¿A qué precio también? Tiene cosas nuevas. Pero es Dark Souls en esteroides. De Dark Souls 3 a Sekiro hay un cambio de estilo considerable. Si Elden Ring se llama Dark Souls 4. Lo entiendo. Pero cuando le pones un título nuevo. Y cuando es una IP nueva entre comillas. Yo espero que me hagan lo que hiciste con Sekiro. Que son sistemas completamente nuevos. Algo completamente nuevo. Que se parece a lo anterior pero es nuevo. No es entendible. Tiene correncia lo que dice. Por supuesto. No me lo interpretéis. Elden Ring es un excelente juego. Es el GOTY del año en el que salió. Y es un juego que solo me lo he pasado una vez. Eso es uno de los problemas que para mí tiene. Que no invita nada a rejugarlo. Pero no os confundáis para que esté en la B. Esto es solo comparando a juegos de Front Tower. Si lo comparecemos con juegos en general. El Elden Ring estaría. Si fuera un ranking de juegos de historia. El Elden Ring estaría en la A o en la S a lo mejor. Bueno no sé. Pero en la A seguramente. El Elden Ring para mí. El problema que tiene es primero. Que sigue siendo Dark Souls. No hubo un cambio significativo en las mecánicas. La montura, las cenizas de guerra y el botón de salto. Están muy bien. Son cambios que se agradecen. Pero no es como para una IP nueva tampoco. ¿Sabes lo que te digo? Otra cosa que te digo. A mucha gente le gusta Elden Ring. Porque es como un Dark Souls en esteroides. Y es como un Dark Souls súper mega magnificado. Y súper mega loco. Para mí uno de los problemas de Elden Ring. Y mucha gente no estará de acuerdo conmigo. Porque sois unos frikis y no tenéis vida. No, en serio. Uno para mí de los problemas de Elden Ring es que es demasiado largo. Y sé que no soy la única persona. Sé que no soy la única persona que piensa esto. O sea, no soy un casual. O sea, a ver. No soy chuso. No soy… ¿Cómo se llama el tío este que juega con la guía Diger? Zero Lenny. No soy Batividia, ¿vale? No soy un experto de los Souls. Batividia. Me los he pasado casi todos varias veces. Y el Elden Ring solo me lo pasé una vez. No tuve ganas de más. Y de hecho, las últimas 10-15 horas estaba deseando que se acabase. No deseando… O sea, no en plan, qué coñazo. Pero en plan, bueno, hay que ir cerrando. ¿Sabes? Yo creo que Miyazaki lo quería ir cerrando. Y el problema no solo es que sea largo. Es parte también de cómo te lo tomas. ¿Sabes en qué eso pone a Demon's Souls? Somos los putos TOC enfermos. Y a muchos os pasará como yo. Que si te da un juego de mundo abierto y un juego que te gusta. Sobre todo cuando es un Elden Ring. Porque a lo mejor en un juego de Ubisoft. Por ejemplo, ¿no? No has inscrito en un Far Cry. Me la pela hacerme el 100%. Me la pela hacerme todo mal. Pero yo creo que la fórmula dice… Quiero que vayas por ahí. Al principio, cuando empiezas el Elden Ring… El problema con Elden Ring y con… Joder, lo que está tardando en justificarse… Por poner Elden Ring a la mitad de tabla, eh. Joder. A ver. Monstruos. Todo mola y todo es mola en la D. Pero voy a hacer esto. Mira, no estoy teniendo en cuenta que Demon's Souls fue el primero. Si tenemos en cuenta que Demon's Souls fue el primero y el que inventó los sistemas… Realmente debería estar como mínimo en la B. ¿Vale? Como mínimo. Pero no tengamos en cuenta la cronología. Solo tengamos en cuenta cada juego por separado. Demon's Souls. El remake me aburrió un poco. Honestamente, me aburrió un poco. Para mí es una D y para mí Dark Souls 2 es una C. Me lo pasé mejor con el Dark Souls 2 que con el Demon's Souls. De hecho, yo me acuerdo un día… 2009. Pues no estuvo que ir por 2010 o así. Yo me acuerdo un día, en 2010, que yo estaba en un game… En un centro comercial de Coruña. Y sabéis… Game o GameStop o estas típicas tiendas que tienen cajones… En plan… ¿Cómo se dice, tío? Como recipientes llenos de juegos de segunda mano… Sí. Coño, como cajoneras grandes donde hay un montón de juegos de segunda mano, ¿sabes? Pues yo estaba ahí. Claro, no como era que soy millonario. Yo de aquellas era completamente pobre y me compraba el juego… Como todo, tío. Que no compraba segunda mano manta. Seguimos comprando. Un día… O sea, 2010 debía ser. No puede ser mucho más tarde. Aún no había salido Dark Souls 1. Y me acuerdo perfectamente de estar mirando juegos en la cajonera esta en el game. Y de sacar el Demon's Souls, mirarlo por delante, mirarlo por detrás y decir… Uff, esto… A ver, de aquellas yo que tendría 13 años, ¿sabes lo que te digo? O sea, tampoco es que… No sabía tanto de juegos como ahora, ¿no? Mirarlo y decir… Uff, esto es demasiado japonés para mí, ¿sabes? En plan… O sea, lógicamente no había visto ni un gameplay, no había visto nada… Lo único… Mi única conexión con el Demon's Souls fue, literalmente, ver la portada. En lugar de Demon's Souls me compré, yo qué sé… El Red Faction Guerrilla o alguna mierda así, no sé… Otro juego de la época me compré, ¿sabes? Pero en verdad, mi vida probablemente… No me opuesto jugarlo… Hostia, pues… Hubiese molado, en verdad, ¿eh? Me arrepiento de no haberlo hecho en el fondo. Y Dark Souls 2… A ver, Dark Souls 2 es el que odia a la mayoría de gente, porque entiendo que es el único que no dirigió Miyazaki, pero la verdad que el Dark Souls 2… Yo venía de jugar el Dark Souls 1… Luego salió, evidentemente, el Dark Souls 2… Y estaba tan hypeado y tenía tantas ganas de jugar algo nuevo de Dark Souls… Que además, la leyenda de Miyazaki y tal, para mí empezó a existir en el 3. Yo el Dark Souls 1 no me enteré tanto de From Software, Miyazaki… No conocía como tanto el lore de la empresa, era simplemente un juego que estaba guapo y ya está. Tenía 64 años. Bueno, en verdad, en 2010, claro, yo tendría… No sé sumar, ¿eh? Tendría 15 años, claro, sí. Bueno, sí. En verdad, tenía ya el cerebro un poco desarrollado. En verdad, ya hubo mucho más cómodo rejugar algo. El Blue… Lo otro no lo ha puesto. El Blue me lo he pasado dos veces, dos y media. El Sekiro me lo he pasado dos veces… Porque se repiten, ¿no? El Dark Souls 1 me lo he pasado dos veces… El Elden Ring me lo he pasado una… El Dark Souls me lo he pasado una… Y el Damoso me lo he pasado una vez. Literalmente, esto es completamente subjetivo… Y esto es lo que pienso yo. 29 años jugando… Pero bueno… Es bueno tenerlo en cuenta. Es bueno tenerlo en cuenta. Es bueno tenerlo en cuenta. Yo creo que más o menos miraré porque… Porque… Quiero empezar alguno. Quiero empezar alguno. Quiero empezar alguno. Bueno, gentecilla, vamos a ir echando el cierre. Vamos a ver si tenéis algún amigo al que queréis que le hagamos rayo o algo. ¿A quién se lo podemos hacer? ¿A quién se lo podemos hacer? ¡Ojo! ¡Muchísimas gracias, Rexhook! Muchísimas, muchísimas gracias por ese prank. Rexhook se ha suscrito. ¡Rexhook se ha suscrito! ¡Muchísimas gracias, tío! Muchísimas, muchísimas gracias. Fíjate, ¿eh? Este mes teníamos cero sub. Hemos llegado a tener meses… Que hemos tenido cinco. Cinco… Seis… Ahí… Venga, te haremos caso, te haremos caso. Ahí ya tienes ahí la… El emblema, el emblema del canal. Muchísimas, muchísimas gracias. Te lo agradezco un montón. A ver con quién os podemos dejar… A ver qué dice Prometea. El único consejo que te puedo dar es que tengas paciencia con los que vengan a darte consejos cuando juegues. Da igual el sol que elijas. ¡Uff! Si me dices eso es por algo, ¿eh? Si me dices eso es porque… Es porque va a haber mucho listillo, ¿no? Que se acerca… No, y te dice… Va… Pues esto hazlo así… Esto hazlo así… ¡Uff! Que pereza, ¿no? Eso me da un poquito de pereza, la verdad. Eso me da un poquito de pereza. Me instala el Blober. No sé si será el próximo juego. Pero estás pendiente porque puede serlo, puede serlo, ¿eh? Puede serlo. Me estáis entrando muchas ganas. Me lo habéis hipea mucho. Yo tuve que ponerme un moderador de miles de horas jugadas para frenar. Joder. 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 Pues me lo pondré, ¿eh? No, mira. Está la chica de la chari. Vamos a hacerle raid. A la chica de la chari. Es una chica… Está jugando al Project Zombie. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Rexus. Por el Prime. Y muchísimas gracias Prometea por estar aquí. Por la raid de Mogoro. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nada, espero que os la hayáis pasado bien y os espero aquí en el canal, ¿vale? Chao, chao.